Bienvenidos a esto que a nosotros nos encanta llamarle top 5 con cultura etílica. Mi nombre es Manuel Alzuru y les vengo a traer 5 leyendas de Venezuela. Sin embargo, con todo este tema de la migración y que los venezolanos estamos poblando el mundo, muchos de estos seguramente ya los han escuchado si son escuchas de otro país. Ok, comencemos. Número 5. La bola de fuego. Habla de una bola de fuego que se desplaza dando vueltas como una rueda. Al mirarla se ve una figura que recuerda a la de un esqueleto. Se dice que es fruto del alma de un obispo que cometió un grave pecado y que si se reza, la bola se acerca hasta quemar y por el contrario debe maldecirse para alejarse. La verdad es que normalmente uno dice que maldecir es malo, pero en este tipo de situaciones creo que te salvaría la vida. Número 4. La loca Luz Caraballo. Cuando su marido fue reclutado y sus dos hijos parten con Simón Bolívar en la lucha independentista, ésta enloquece, de forma repentina vagando por las calles de su pueblo. Incluso la leyenda relata que al momento en que los españoles pidieron saber el rumbo de Bolívar, Caraballo señala la dirección equivocada, dando así un falso indicio del destino de sus hijos y del libertador. Ésta no me da tanto miedo ni asusta tanto en la región andina, en donde supone está. Incluso tiene un poema bien bonito, pero bueno, eso puede ser otro top, así que sigamos. La Sayona. Señores, aquí se pone interesante este negocio. Les voy a contar quién es La Sayona. La Sayona fue una mujer muy bonita que era esposa de un hombre muy mujeriego. Pila ahí. Poseía varios amantes. El nombre verdadero de La Sayona es Timotea. Cuenta la leyenda que una vez, mientras su marido dormía, ella escuchó que él mencionaba el nombre Casilda. Este nombre corresponde al de su madre. Como ella no confiaba en su marido, supuso que una de las amantes de su marido era su propia madre. A la mañana siguiente salió muy temprano a casa de su mamá y llevaba entre su vestido un cuchillo muy afilado. Cuando su madre le ofreció café, ella le introdujo el cuchillo en el estómago y su madre agonizando le dijo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Tú eres amante de mi esposo. Una madre es sagrada. Le decía, ya casi muriendo. Serás una mujer maldita. Me voy a la tumba, tranquila, pero tú. Tú te convertirás en un ser despreciable. Y nunca encontrarás consuelo ni descanso. Vagarás por toda la eternidad persiguiendo a los hombres. Así que pilas ahí, pues, si se consiguen a una mujer muy bonita por la calle. Desolada en una autopista. Oh, pelado. Sigamos y seguimos con mujeres. La de ahorita se llama La Llorona. Se trata de una mujer que pierda a sus hijos. Y convertida en un alma en pena, los busca en vano. Turbando con su llanto a los que la oyen. Esta en particular tiene varias historias. Esta que encontré se parece mucho a La Sayona. Pero, bueno, para que vean un poco del bagaje de esta mujer. Dice, esta mujer supo que su esposo la engañaba con su propia madre. Otra vez el tema de las madres y el esposo. En venganza, la encerró en la casa y le prendió fuego. Sin darse cuenta de que sus hijos también estaban dentro. Y desde entonces, vaga persiguiendo a los hombres. Ya saben, oh boy. Oh boy. Por último, tengo a, digamos, el que puede ser el personaje de este tema que más asusta. Y asusta porque su forma de llegar es muy sencilla. Y bueno, yo conté también en el capítulo aniversario que cuando yo era niño, chiquito, mis compañeros jugaron con este terror. Digamos, se llama El Silbón. El Silbón. Su silbido es característico. Quienes han tenido la oportunidad de verlo o escucharlo, dicen que se percibe más cerca es porque no hay peligro. Pero cuando hay que tener precaución es aquel que lo escuche de lejos. Porque de seguro El Silbar está más cerca de lo que cree. Y con ello, la innegable muerte. Bueno, este ha sido mi top 5 sobre las leyendas venezolanas. Probablemente las hayan escuchado en sus respectivas casas. Mi nombre es Manuel Alzuru. Mi Instagram es arrobaikemanu. Recuerden seguir el podcast en todos lados. En Instagram estamos como pculturaetílica. Y en todas las plataformas de audio digital como culturaetílica. También recuerden que tenemos un canal de YouTube poniendo culturaetílica. Que es donde consigues todos estos tops. También tenemos audiolibros. Y evidentemente todos nuestros podcasts. Como siempre me despido y nos vemos en el espejo.